¿Fue un error del gobierno? Yo creo que está todo abierto, Viviana. ¿Te hubiera gustado un debate con Cristina como vices? Sí, me hubiera gustado, por supuesto. Yo he dado... Si tuviera que hacer usted, por ejemplo, los cinco puntos más importantes para un debate con Cristina. Ciento de conferencias a lo largo de la campaña primaria y esta campaña. Diálogo con periodistas de distinto perfil. Yo no pregunto si tienen más identificación con unos o con otros. Siempre atiendo al periodismo.